Vale, pues vamos a dar comienzo a la clase. Y bueno, para empezar siempre lo hacemos con una toma de conciencia. Siéntate cómodamente en la esterilla. Puedes utilizar para sentarte un ladrillo de yoga, un cojín, algo que haga que tus caderas queden un poquito por encima de tus rodillas. Y el cruce de tus piernas, por favor, que sea lo más cómodo que te resulte posible. Si estás así bien, bien, que prefieres apoyar más las rodillas, o que quieres hacer un loto o un medio loto, pues también lo que tu cuerpo te pira y te sientas cómodo en este momento. Así que busca esa postura en la que tú puedas mantener tu espalda lo más erguida posible. Ancla al suelo, al cojín, al taco, los huesecitos de los ischiones. Puedes mover tus caderas suavemente para asegurarte que efectivamente están ahí. Deja que tus hombros callan hacia abajo y hacia atrás, que tus manos reposen sobre tus piernas, el pecho abierto, la columna vertebral erguida, y como si te tiraran de un higuito por la coronilla, deja que tu barbilla quede paralela al suelo. En esta postura ya puedes cerrar tus ojos y predisponerte a tomar conciencia de dónde estás, de cómo estás y de lo que estás haciendo. Inhala suavemente y comienza a sentir esa sensación del aire acariciando tus fosas nasales. Inhala suavemente, dejando marchar todo tipo de tensión en tu cuerpo o en tu mente. Inhala suavemente y comienza a sentir esa sensación del aire acariciando tus manos. Tómate unos instantes para respirar, poniendo toda tu atención en cada inhalación y cada exhalación. observa el ritmo que tiene tu respiración. Sé testigo de su duración, de su profundidad, observa tus pensamientos y observa tus pensamientos sin identificarte con ellos. con esa conciencia testigo que observa desde la lejanía. ¿Cómo se encuentra tu mente hoy? ¿Cómo se encuentra tu cuerpo? ¿Cómo se encuentra tu cuerpo? Pon la intención de llevar a esa zona que más lo necesita de tu cuerpo la respiración y visualiza cómo va poco a poco descansando, relajando, empiezas a sentir esa quietud dentro de ti y busca si eres capaz escuchando atentamente cómo suena tu respiración emite un sonido parecido a condenadas cuando instalas repítelo mentalmente inhala exhala ajá puedes contraer esa pequeña pálvula que hay en la base de tu garganta, en la glotis muy cerquita de tus clavículas para emitir un pequeño silbido un pequeño sonido con tu inhalación y tu exhalación es un pranayama que se llama uhayi puedes darte de ayuda para la clase de hoy inténtalo inténtalo y si no surge no te preocupes continúa con tu respiración de forma natural de poco a poco sintiendo el efecto de esta respiración sintiéndote más presente con mayor claridad mental y una mayor consciencia corporal poco a poco toma una inhalación profunda cargándote de esta energía pacífica y amorosa y con la última exhalación de poco a poco abriendo tus ojos devolviendo el movimiento a tu cuerpo vamos a comenzar esta práctica creada especialmente para mejorar nuestras relaciones personales vamos a trabajar mucho nuestra garganta ya que en ella se concentra nuestra energía de comunicación nuestra capacidad para transmitir efectivamente nuestros sentimientos al otro pero también para escuchar de forma atenta y de forma empática a los demás entonces activando un poco toda esta energía que se acumula en esta zona vamos a tener muy en cuenta esto a la hora de las asanas o las posturas que vamos a llevar a cabo sobre nuestra esterilla quiero que por favor si tienes problemas cervicales los tengas muy en cuenta y que no hagas ninguna postura que te pueda resultar realmente incómoda molesta ¿vale? escucha mucho tu cuerpo y predisponte no solo a trabajar este quinto chakra Vishuddha el chakra de la comunicación sino también el chakra corazón que es elemental para nuestra comunicación para todas nuestras relaciones ¿no? si no hablamos desde aquí hablamos demasiado desde aquí y aquí hay mucho ruido hay muchos miedos y hay muchas expectativas ilusiones experiencias pasadas sin embargo desde el corazón nuestra comunicación será más pura y por supuesto nuestras relaciones se verán beneficiadas de ello así que apertura máxima y vamos a comenzar nuestra práctica calentando un poco toda la zona de los hombros del pecho del cuello así que por favor vamos a inhalar profundamente y elevar nuestros brazos hacia el cielo y si nuestro cuello nos lo permite llevamos la mirada hacia ellos exhalamos bajamos lentamente y miramos hacia el suelo inhala y abre tu pecho eleva tus manos al cielo cuidado los hombros no se te ven de arriba relájalos exhala y vente abajo a tocar con las manos la esterilla y a relajar tu cuello mirando hacia abajo una última vez inhala y eleva tus brazos exhala baja la barbilla hacia tu pecho inhala y lleva tu brazo derecho por encima de tu cabeza exhalando vente a tu lado izquierdo para abrir todo tu costado tu mirada puede ir hacia el hacia el techo respira aquí sin cerrar tu pecho manteniéndote erguido sintiendo ese estiramiento costado con tu próxima inhalación vuelve al centro con las dos manos y exhalando te vienes a apoyar la mano derecha a estirar tu brazo izquierdo tu mirada puede acompañar al brazo y siente en tus costillas como se realiza una apertura respira respira y nada vuelve al centro con los dos brazos exhala y ahora vamos a volver al lado izquierdo nuestra mano derecha quiere llegar hacia la pared que está nuestro lado izquierdo el hombro relajado con tu próxima inhalación vente con un impulso al centro y exhalando cambios de lado tu brazo izquierdo quiere llegar a la pared derecha escucha tu respiración puedes aplicar esa respiración que hemos practicado ujalli prana yama con el cierre de la epiglotis y nada y vente al centro suavemente exhalando mano derecha rodilla izquierda mano izquierda hacia atrás mirada hacia atrás si tus cervicales te lo permiten una pequeña rotación de la columna siente como tus vértebras se escurren profundiza con cada exhalación si puedes manteniendo tu espalda totalmente erguida tu próxima inhalación eleva tus brazos al centro cambia de lado apoyando tu mano izquierda en tu rodilla derecha la mano derecha hacia atrás se apoya en el suelo tu mirada la acompaña inhala y exhala sintiendo esta rotación de tu columna vertebral inhala y vuelve las manos hacia arriba deja que reposen en tus rodillas y vamos poco a poco a calentar aún más nuestro cuerpo vamos a deshacer el nudo que tenemos en las piernas a quitar el cojín el taco el ladrillo de yoga que teníamos y a colocarnos en cuatro puntos de apoyo alinea tus rodillas con tus caderas y tus manos con tus hombros no permitas que avancen demasiado ni tampoco que estén demasiado atrás sino justo que las muñecas queden lo más cerca de la línea de tus hombros ¿vale? en esta posición neutra vamos a mirar entre nuestras manos y vamos a sentir los deditos de los pies apoyados en la esterilla poco a poco vamos a contraer nuestro abdomen a dejar nuestro cuello libre y ligero a sentir cómo se alarga nuestra columna en una postura neutra y vamos a ir a vaca gato de una forma dinámica en vinyasa inhalamos y miramos hacia arriba nuestro pecho baja hacia la esterilla nuestro coxis hacia el cielo arqueamos extendiendo nuestra columna y exhalando llevamos nuestro ombligo hacia adentro nos miramos el ombligo y arqueamos hacia arriba la espalda como un gato erizado inhala y abre vamos a vaca dejando nuestros hombros libres de tensión mirando hacia el frente sacando los glúteos hacia el cielo exhalamos y redentito nos venimos hacia adentro empujando con nuestras manos la esterilla al suelo inhala una vez más vente a vaca extendiendo columna con la exhalación flexión ve redondito mirarte el ombligo y a darle esa curvatura a tu espalda vuelve a la posición neutra adelanta un palmo tus manos para que ya no queden por encima de las de los hombros y vente a sentarte sobre tus talones apoya tu frente en la esterilla y siente como se estira toda tu espalda respira respira por unos instantes liberándote de tensiones inhala vente hacia adelante y lleva de nuevo los empeines a tu esterilla la cadera que caiga y te puedes quedar aquí abajito apoyando tu abdomen con los codos pegaditos al cuerpo mirando hacia adelante cobra o hace pulga en la sana haciendo el perro boca arriba urpamukha espanasana liberando por completo cualquier tensión que tengas echando los hombros bien hacia atrás apoyándote sobre los empeines dejando que el peso de tu pelvis haga esa fuerza contrapuesta y abriendo tu garganta mirando hacia el techo si esta te parece agresiva siempre puedes quedarte en la sana aquí abajito apoyando abdomen y elevando de la misma manera tus codos abriendo el pecho sin que bloqueemos el cuello con los hombros siempre hacia atrás liberado el cuello vale vamos a inhalar metemos los deditos de los pies hacia adentro y nos vamos a impulsar bien fuerte para venir con los glúteos al cielo formando esta pirámide nadamukhasvanasana perro boca abajo los hombros lejos de las orejas las piernas pueden estar con las rodillas flexionadas y así sentir el estiramiento en la espalda o puedes probar a estirar tus rodillas el coccix quiere ir hacia arriba reparte bien el peso manos y pies respira aquí 3 2 1 con tu próxima inhalación lleva el pie derecho entre tus manos recibe el pie izquierdo baja tu frente hacia las rodillas y con la inhalación eleva tus manos eleva tu pecho empuja el suelo con tus pies lleva tus manos por encima de la cabeza junta palmas y tráetelas al centro de tu pecho exhala deja que tus manos caigan la postura de la montaña Tadasana la pelvis ligeramente hacia adelante rodillas activas abdomen activo hombros siempre hacia abajo y hacia atrás relajado el cuello postura de la montaña quiero que hagas ahora tus pies a la anchura de tus caderas aproximadamente con los deditos ligeramente hacia afuera hacia el exterior toma aire inhala y lleva tus brazos hacia arriba junta tus palmas llévalas de nuevo a tu pecho en este moda del amor con la exhalación flexiona tus rodillas suavemente abre más si lo necesitas busca tu postura cómoda vamos a malasana intenta quedarte aquí sentado con los pies apoyados y la espalda recta la fuerza que tienen tus antebrazos y que ayudan a que tus rodillas tus caderas se abran es muy muy beneficiosa y nos va a ayudar si no eres capaz de mantenerte aquí puedes colocar un cojín o un taco de yoga bajo tus isquiones para ayudarte en el apoyo ¿vale? se trata de quedarte en una postura que nos resulte cómoda cómoda respira Tres, dos, uno, con la próxima inhalación apoya mano izquierda y lleva inhalación de tu brazo hacia arriba. Se produce una leve torsión también. Ayúdate con tu brazo izquierdo empujando el interior de tu rodilla izquierda. Lleva tu mirada hacia la mano si tu cuerpo y tus cervicales te lo permiten. Activo el brazo de arriba, activo tus tibias, tu abdomen. Con la próxima exhalación baja tu brazo derecho, cambia apoyando tu mano derecha, inhalando lleva tu brazo izquierdo. Puedes ayudarte de tu codo derecho para abrir. Lleva tu mirada hacia el brazo izquierdo arriba. Exhalando baja tu brazo, déjate caer, hazte atrás el culete, cierra tus piernas y colócate en lo ancho de tres cerillas, si es que todavía no lo estabas. Vamos a estirar nuestras piernas hacia adelante. Hacemos que los deditos de los pies miren hacia el cielo y colocamos las manos a los laterales de nuestras caderas. Abrimos bien el pecho, alargamos bien columna. En esta postura del bastón vamos a hacer tres respiraciones. Tres, 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 dos, uno. Apoya con esta misma dirección de tus manos, tus dedos apuntando hacia tus pies como a dos palmos de ti por detrás. Vamos a cambiar la posición de nuestros deditos. Esta vez quieren ir lejos, 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 más allá de tu esterilla. Haz que tus codos se queden flexionaditos. Inhalando vamos a ir con las caderas hacia el cielo y el cuello dejamos que vaya hacia atrás si no tenemos problemas cervicales. Activa tu abdomen, tus cuádriceps, tus glúteos. y relaja el cuello si no tienes ningún inconveniente. Tres, dos, uno. exhala, baja, vuelve a colocar tus glúteos sobre la esterilla y ahora vamos a dejar que nuestra espalda vaya vértebra por vértebra, nuestros pies, las plantas de nuestros pies apoyadas en la esterilla y vértebra por vértebra, vamos a ir bajando redondito y controlado. Haz que toda tu lumbar quede pegadita a la esterilla. Vamos a ir a salvo en gas en una postura de la vela. Quien la conozca puede ir hacia ella directamente y si no puede mirar, observar, escuchar y después realizarla. Es importante que tengamos la conciencia de que no se apoya el peso en nuestro cuello sino en nuestros hombros y nuestros brazos. Hacemos una especie de trípode. Vamos a inhalar y a llevar los pies juntos hacia arriba. De un esfuerzo subimos nuestros glúteos y con los codos bien pegados hacia dentro vamos a ir recogiendo nuestros riñones con las manos, toda la zona del coxis y vamos a ir elevando, haciendo los ajustes que creamos conveniente. Debe de quedar nuestra cadera por encima, nuestra garganta bien cerradita y el peso repartido en el brazo y en el hombro. y nada 3 2 1 Bajamos despacito, dejando apoyar la vértebra por vértebra redondito, sin agitación. Volvemos a plantar los pies sobre la esterilla. Deja descansar un segundo tu cuello. Siente ese momento de intención en tu garganta para saber comunicar, para elegir tus palabras sabiamente, para expresarte y expresar tu verdad sin ningún tipo de temor. Lleva tu pie izquierdo por encima de tu rodilla, haciendo un cruce de piernas típico que hacemos todos cómodo, dejando la pierna izquierda por encima de la derecha. separa tus brazos, haz que estén en forma de cruz con tu cuerpo. y vamos a dejar que nuestras piernas caigan hacia el lateral derecho suavemente, creando una pequeña torsión. intenta que tu hombro izquierdo no se eleve, que quede pegadito al suelo. y tu cuello, tu mirada se va hacia el lado izquierdo a tu mano izquierda. Siente esta postura. deja que se ajuste tu cuerpo a ella. Inhala y vuelve hacia el centro, tanto con tu cabeza como con tus piernas. apoya la planta del pie izquierdo y lleva ahora tu pierna derecha por encima de la izquierda, haciendo ese cruce cómodo. Inhala y exhalando deja caer tus piernas hacia tu lado izquierdo y tu mirada va hacia la mano derecha. Enhala, acomódate. Inhala y exhalando respira. Inhalando vuelve al centro. Estira tus piernas a lo largo de toda la esterilla. Coloca tus pies juntitos, en punta, con los dedos mirando más allá de la esterilla. Vamos a ir a la postura del pez. Tienes que tener tus antebrazos apoyaditos, tus manos apoyadas, pegaditas al cuerpo. Y con la inhalación vas a hacer que tu pecho, tu abdomen, suba hacia el cielo poco a poco, se apoye tu coronilla. Y tu pecho se abra, se expanda. Mantén el peso y la intención en tus antebrazos y en tus piernas fuertes y activas. Deja que fluyan las energías a través de tu corazón y de tu garganta. Tus hombros relajados, activos, las escápulas quieren juntarse. Con tu próxima inhalación, de poquito a poco, volviendo a apoyar tu cuello, toda la parte superior de tu espalda. Vamos a sentir esta postura extendida. Y vamos a flexionar de nuevo rodillas, a plantar los pies en ella, en la esterilla. Y ahora vamos a intentar agarrarnos los tobillos con nuestras manos. Vamos a sentir por un momento nuestro cuerpo. Apoyamos las manos lejos de nuestro cuello y nadando elevamos las caderas por encima. Activas las piernas, los cuadrantes, tus glúteos, tu ombligo quiere ir hacia el cielo, tu garganta se cierra, se queda encajadita, tu barbilla al pecho. Reparte el peso con tus pies y con tus hombros. Respira. Tres. Dos. Uno. De poquito a poco, volviendo a dejar los glúteos en el suelo, a sentir toda la espalda apoyada. Y muy poco a poco te vas a dejar caer hacia un lateral para girarte por completo y colocarte boca abajo en la esterilla. Puedes sentir un momento aquí, apoyando tu barbilla, dejando cómodamente las manos bajo tus hombros, estirando tus pies. Y en la siguiente postura vamos a dar dos opciones, dos alternativas. La primera puede ser, flexiona tus rodillas, agarra tus empeines o tus talones con las manos y te quedas aquí, elevando suavemente tu cabeza, llevando tus hombros bien atrás y sintiendo este estiramiento. La segunda opción es que, inhalando, lleves tus piernas hacia el suelo, o sea, hacia el cielo, perdón, y te quedes apoyado en tu vientre. Mirada hacia adelante. Tres. Tres. Uno. Y exhala, baja. Deja tus piernas apoyadas por completo. Apoya tu barbilla. Sienta tu cuerpo unos instantes. Tu corazón. Tres. Y ya es momento de que te gires poniéndote boca arriba en la postura de sabásana, la postura de relajación. Deja que todo tu cuerpo repose. Abre tus piernas a la anchura de la esterilla. Deja que caigan hacia los lados. Que caigan también tus brazos, abriéndote por completo y apoyando todo tu cuerpo en el suelo. Puedes aquí cerrar tus ojos. Utiliza la mantita si quieres en estos momentos para poder hacer una relajación cómoda, confortable y cálida. Adapta tu posición. Es momento de reconectar. De descansar tu cuerpo. Comienza a respirar con intención. De llevar a cada rincón que lo necesite. Ese alivio en forma de aire. Y ve dejando que poco a poco, tus piernas, tus brazos, tu cuello, se vaya destensando, se vaya soltando y liberando. Observa ese fluir de aire en tu garganta. Siente como una caricia. Y permite que llegue suavemente también al centro de tu pecho. Cada vez más, vas profundizando. Vas acomodándote en esta postura. Vas integrando el flujo de energía que has movido, que has impulsado. Comienza a observar esas sensaciones después de tu práctica. Comprometete contigo mismo. Recuerda esa intención de querer tener relaciones mucho más auténticas. Pasadas en la sinceridad, en la libertad de expresión, en las palabras de cariño y de apoyo. Crea poco a poco esa forma de sentirte a ti mismo. Como un transmisor. Energía positiva, de amor, de paz y de serenidad. Y deja que penetre en ti. Esas habilidades para conectar con los demás de forma pura y de forma transparente. Y tomando conciencia de tu respiración. Observando tu cuerpo, cómo se siente ahora mismo. Intuyendo la postura en la que te encuentras. Toma tres respiraciones profundas. Toma tres respiraciones. 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 de poquito a poco, moviendo los dedos de las manos y de los pies, dándole y devolviéndole el movimiento a tu cuerpo muy suavemente, muy respetuosamente, escuchándolo, y con mucha movilidad, puedes ir expiándote, o recogiéndote, quizás adoptando una postura, una posición final, armado sobre alguno de tus costados, y cuando te sientas preparado y solo en ese momento, sin ninguna prisa, te empujas con las manos y vas regresando a la horizontalidad, a la verticalidad, más bien, abandonando la horizontalidad, dejándote mirar un poco por tus emociones y tus necesidades de momento, vas disponiéndote a sentarte ya, acomodarte, y a devolverte a la rutina, y por mi parte, muchas gracias por acompañarme en esta práctica, mamá usted, y bueno, como soy así de informal, no he iniciado la clase de presentarme, así que lo voy a hacer ahora, brevemente, y con vuestro permiso, yo soy Lorena Molinero, soy Life Coach, soy escritora del libro Despierta, Tu Dios en el interior, facilitadora de meditación y monitora de yoga, y estoy encantadísima de estar por aquí compartiendo un día más con vosotros, así que muchas, muchas, muchas gracias.